bienvenidos a line o jack como grabar la pantalla de tu android no olvides que subo vídeos todos los domingos así que suscríbete a mi canal dale a like al vídeo y compártelo bueno lo único que vamos a necesitar esta aplicación llamada show hay nota que hay que ser root en el vídeo pasado ya te enseñe cómo ser root fácilmente así que pues esta aplicación te va a servir mucho bueno te la presento aquí pues ya nos nota que estamos grabando de hecho también tiene una secuencia para grabar juegos si se pueden dar cuenta todo lo que han grabado aquí los chavos tenemos la sección de este lado nuestras opciones de hecho es muy buena la aplicación a mí me gustó bueno pues de esta manera grabamos nuestra pantalla del android si te diste cuenta es la segunda vez que subo este vídeo con esta aplicación porque la otra vez estuve grabando la pantalla de un ios de un iphone y bueno pues la diferencia es que en el iphone no necesita ser rudo super usuario en android si pero con esta súper aplicación de kills root esta que tenemos aquí es magnífica porque te rotea celular fácilmente y rápido sin tanto pinche desmadre como los que he visto en los vídeos esta aplicación es súper chingona bueno pues ya dejando a su lado ya puedes instalar tu show que está en play store y pues lo descargas de hacer súper road y le empiezas a dar permiso y bueno ya puedes grabar la pantalla de tu celular así de fácil y rápido brother espero que les guste este pequeñísimo vídeo de explicación recuerda que subo cada domingo un vídeo nuevo ya sea de manualidades de cómo abrir las cosas o desarmar cualquier aparato fácilmente de apps como esta así que si te gustó el vídeo comparte suscríbete a mi canal y no olvides que cada domingo subo vídeos así que suscríbete por favor estos line o jack hasta la próxima